Música 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 Es una guitarra, que igual les quiera devorar Me gusta este rancho, y por eso seguido dentro Ya lo vuelvo a vivir, a ver, con agua que tengo Se llama Panto, me gusta este rancho, que van a ver dos temas rancheritos Que no es el repertorio, se lo ponemos en esta bonita noche Salud a todos Me gusta este rancho, que va a ser, que va a ser, que va a ser ¡Gracias! 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 No me hicieras por lo que antes de ti No me hicieras por ser de ti No me hicieras por lo que antes de ti Te ponemos el corazón de ti No me hicieras por lo que antes de ti No me hicieras por lo que antes de ti No me hicieras por lo que antes de ti No me hicieras por lo que antes de ti No me hicieras por lo que antes de ti No me hicieras por lo que antes de ti No me hicieras por lo que antes de ti Y tenemos con ustedes, este bonito tema de los temas, las canciones que no deben faltar para ustedes con cariño, les enviamos esto. Andale, van de las mariposas, 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 van de las mariposas. Andale, van de las mariposas. Andale, van de las mariposas, van de las mariposas. Andale, van de las mariposas. Andale, van de las mariposas. Andale, van de las mariposas. ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.